Vamos Jefferson, hoy más que nunca los hinchas peronos te necesitamos, no solamente para levantar los ánimos, sino por supuesto porque estás cumpliendo una gran labor, estás haciendo una gran campaña y estoy segura y estamos seguros de que así será también en el Mundial. Y los jugadores de la Selección Nacional nos han deslumbrado, ¿con qué? Con su talento en la cancha de fútbol, pero también hay varios que han metido un golazo de media cancha, pero en su vida y se van a convertir en padres, nada más y nada menos que en temporada de Mundial. Bueno, conozca, vamos a esta cámara, sí, conozca quiénes son los muchachos de Gareca que irán a Rusia. ¿Con qué cosas? Con pañales, pañales y así, pañales bajo el brazo. Tal parece que Gareca tendrá que instalar una guardería en la Videna. Y es que los muchachos de la Selección Peruana han metido el golazo más hermoso de la vida. Se convertirán en padres y lo mejor de todo es que será en temporada mundialista. No es uno ni dos, sino son tres los que esperan a la cigüeña. Estos niños no traen un pan bajo el brazo, sino un Mundial. Tremendo regalo que le dan a sus padres y a todo un país entero. Cristian Cueva, Yoshimar Yotun y Pedro Galese son los futbolistas que tienen a sus esposas en la dulce espera. ¿Será acaso que las celebraciones por la clasificación generaron la feliz coincidencia? En este caso particular, puede ser una coincidencia o la euforía, el relajo total, el buen ánimo, que es importantísimo. El estado de ánimo de las personas logran el embarazo espontáneamente. Cristian Cueva es quien tendrá que llevar los pañales a Rusia. Su esposa Pamela López tiene ocho meses de embarazo. Y lo más probable es que el pequeño Luis Cristiano llegue antes de la fiesta más importante del fútbol. Sus padres vienen celebrando desde que se enteraron de la feliz noticia. Cuevita no se limita en detalles para la madre de sus hijos. La última sorpresita estuvo a cargo del reconocido sonero Alberto Barros. Hola, ¿qué tal? Cristian Cueva. Quiero enviarte un saludo cordial de parte de este servidor, Alberto Barros, del Tributo a la Salsa Colombiana. Y quiero desearte lo mejor junto a tu esposa Pamela, que acaban de tener ese gran pequeño, que viene al mundo, viene con todas. ¡Eso es lo que hay! Pero también ha sabido engreírla con flores, dulces y hasta peluches. Estabas en los planes y te conocí. Pedí tan poco y me concedieron tanto. Mi amor por ti es real y estaré eternamente agradecida con nuestro Creador. Mis favoritas. Amor bonito. Me engríes demasiado. En sus redes sociales, esta pareja ha compartido con sus seguidores el avance del crecimiento de la pancita. Desde el test, que dio positivo, hasta las ecografías que nos permiten tener un adelanto del bebé que ya está en camino. La ecografía es un método que no tiene daño, realmente da mucha información. Acá vemos imágenes lindas. Lo más importante es que estamos despistando que el bebé está bien, que no tiene ninguna malformación. Por ejemplo, que no hay labio leporino, que no hay problemas de ojos apartados. Es un bebito que está súper sano, se ve bien. Pamela ha llevado varios controles según sus publicaciones en Instagram. Uno de los más esperados por las futuras mamás y papás, sin duda, es el que revela el sexo del bebé. En este caso, Cristian anotó el gol para el lado de los varones, completando así una parejita junto a su hija, Brianna Cristal, de tres añitos. En la ecografía 4D se puede ver claramente el rostro del nuevo bebé. La mamá orgullosa y contenta se pregunta, ¿a quién se parecerá? Y con ojo clínico le podemos decir la verdad. Acá está una imagen 4D, linda imagen. Ya ves cómo se ve clarito la frente. Ya vemos la órbita, de un lado, otro lado, los ojos, la nariz. Pues inclusive que tiene un nariz un poquito ancha. Después de definir el rasgo, digamos, del bebé. ¿Se lo ve? A ver, en su ojo clínico se parece a Cristian Cueva, porque la mamá dice que es igualito. Es un huevita, no hay duda. Quien también tendrá un varón muy pronto es Yoshimar Yotun. El mediocampista compartió su dicha en las redes sociales y completa así una familia amorosa. El pequeño bebé llega para conocer a su hermanita Yaela, una tierna niña que lo trae de las barbas al seleccionado. Su esposa, Alessandra, anunció su gestación con una ecografía que nos permitió ver que el embarazo va de la mejor manera. Acá vemos un embarazo inicial. Este es un bebito, le decimos embrión, pero es un bebé, que está más o menos de ocho semanas, que sirve dos meses de embarazo. Acá vemos muy bien lo que es la cara, la cabeza y el abdomen. Es un embarazo de dos meses que está evolutivo. Con orgullo, el futbolista también publicó la fotografía que reafirmaba que esperaban un varoncito. En este collage vemos a los hermanitos juntos, uno aún en la barriga de mamá y la otra feliz como dándole la bienvenida al pequeño que de seguro también se robará el corazón de la encantadora niña. La feliz familia aprovecha cada momento que puede para estar juntos. Salen a pasear por los lugares más atractivos de Estados Unidos, donde trabaja papá. Disneylandia, Nueva York y varios parques temáticos son algunos de los lugares donde han vivido varias aventuras. En medio de la diversión hay tiempo para hacerse los chequeos respectivos. El niño que está por llegar se llamará Valentino y las imágenes ecográficas desde las primeras semanas nos muestran que será un bebé varón, sano y hermoso. Los equipos que hay realmente con tres meses ya hacen un diagnóstico de sexo, ¿no? Puede ser que a veces no lo veas y esperas un mes más, pero con cuatro meses ya sabes, no hay cómo equivocarse realmente, ¿no? Como un buen esposo y padre, Yoshimar se esmera por cumplir los antojitos de su amada. En este video lo vemos muy concentrado en la cocina, leyendo una receta y siguiendo el paso a paso para complacer a sus dos amores, Alessandra y Yael. Quien aún no nos revela con seguridad del sexo de su próximo bebé es Pedro Galese. Y es que al arquero de la Selección Nacional le tomó por sorpresa la noticia de que se convertiría en padre nuevamente. ¡Ay, señor! ¡Me vas a dar un ataque! ¡Ay, señor! ¡Me vas a dar un ataque! Su esposa Claudia también muestra su impresión con la noticia, pues hace menos de un año tuvo a su primer bebé. Piero Alonso tiene diez meses conquistando el corazón de sus padres, quienes en sus instantáneas nos muestran lo bien que la pasan juntos. Ellos viven en México y ahí han formado su pequeño nidito de amor. Quizás allí sea donde crezcan los dos niños, si es que la prometedora carrera de su padre sigue avanzando por esos lares. Claudia, como buena mamá orgullosa, también ha compartido con sus seguidores las ecografías que se han realizado desde que reveló su gestación. Aquí lo que están haciendo es una ecografía genética. Por ejemplo, a los tres meses, con la ecografía, tú ya puedes ver la formación del bebé. Mira cómo está la cabeza, el cuerpo, el corazón latiendo aquí. Ahora vamos a escuchar latidos probablemente, ¿no? Los brazos, ¿no? Y haces ahí ciertos signos que te permiten saber que el bebé está bien, del punto de estar genético. Ya puedes ir despistando un sinomedad, un sinomedad, un sinomedad, por lo menos genéticos en el bebé, ¿no? Es una gran cosa la ecografía realmente, ¿no? En su Instagram, la esposa del arquero, publicó un video donde se puede ver al feto en movimiento. Formándose poco a poco y convirtiéndose en un hermoso bebé al que esperan con ansias. Mira aquí ahí lo ves, con 12 semanas ya ves la cabeza, ves el cuerpo, ves la columna. Acá inclusive ves las costillas que están formando. Y ahí vas a ver, según sigue el movimiento, los movimientos de brazos, de piernas, porque es vitalidad fetal, ¿no? Ya, ya hay movimiento. De repente vas a ver los brazos de arquero, de repente. Las imágenes en 4D nos ayudan a conocer la apariencia del bebé, pero también dan buenas noticias en cuanto a la salud del pequeño o pequeña. No solamente ves cómo está el embarazo, si es un embarazo que está sano, que está bien, sabes si es hombre o mujer, ¿no? Y descartas que no hay ningún problema, ¿no? ¿Desde qué semanas ya uno puede hacerse una 4D, digamos? La 4D, para ser buena realmente, sería a los 4 meses, con estar totalmente formado, ¿ya? Pero acá es un poquito más chiquito, se puede hacer, ¿no? Pero aprovechas el máximo a los 4 meses, ¿no? Faltan 39 días para que empiece el Mundial de Rusia 2018. Y con la llegada de estos niños al mundo, tenemos varias razones para celebrar. Estos papás, de seguro, harán el sacrificio de poner un alto a su labor en casa, para vestir la blanquirroja y dejar todo en la cancha, como ya nos tienen acostumbrados. Un motivo más para aplaudirlos y sentirnos orgullosos como hinchas de la selección peruana.